Muy buenas Cazaloro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguecito de East Asia Soft, pero que este solo no tiene la doble versión. Este solo tiene la versión de Play 5. Es de Tongur, es un Working Simulator, como la mayoría que hace Tongur. Le puedes añadir un par de cosas y tal, pero no deja de ser un Working Simulator. Estamos ante un platino de una hora, dos horas aproximadamente. El juego no tiene pérdida, os lo voy a enseñar. Es un juego que lo único que tenemos que hacer es andar y conseguir ciertas cositas, pero aquí estamos, os lo voy a enseñar. Y lo que tenemos que hacer, no me interesa la historia, vamos directamente full platino, vamos a tener que pasarnos la historia. No tiene ningún tipo de perdible y lo único que tenemos que hacer es buscar los diferentes diamantes, ¿vale? Cogemos diamantes, miramos al cielo y en el cielo vamos a tener más diamantes, ¿vale? Vamos a cogerlos todos de esta primera región para que veáis, ¿vale? Si miráis al cielo, no tiene mayor pérdida. Si miráis al cielo, vais a tener más o menos las ubicaciones, bueno, más o menos no vais a tener las ubicaciones de todos, ¿vale? Así que cogemos este, hay que coger todos para avanzar al siguiente nivel y así en todos los niveles, ¿vale? ¡Ay, what the hell! Vale, seguimos aquí atrás. Voy a coger este que lo tengo a mano y allí arriba también hay otro. Voy a coger el de arriba. Y ahora vais a ver que cuando terminemos de coger todos estos primeros, ¿vale? Ahí estaría. Vamos a coger, creo que es el último ya, si no me equivoco. Ahí arriba está, ¿vale? Efectivamente, si veis que os falta algo que no se rellena la gema, pues miráis al cielo, buscáis por el cielo y veis un tono diferente de color, ¿vale? Ahora, una vez que estaría completo, se nos debe de habilitar una zona. Ahí estaría. Se nos habilita una zona en la que entramos. ¿Veis allí también? También se marca en el cielo, ¿vale? Así que vamos hacia esa zona que nos aparecería en el mapa de nuevo. La verdad es que Tongur tiene muy buenos paisajes. Y ahora vamos a la zona marcada y tenemos que buscar una luz a nuestro alrededor. En el momento que la encontremos, tendríamos ya una primera parte completada. Iríamos a una segunda parte, ¿vale? Quiero pasar esto. Aquí estaría. Al cuadrado pasamos a la siguiente región. Y ahora tenemos que acudir. La siguiente luz. Vale, nos cuenta básicamente el juego, nos cuenta la historia. Tenemos que acudir de nuevo aquí. Le podemos dar al cuadrado y pasamos la región. Pero siempre fijándonos en el cielo. Vais a ver la marca. Y no vais a tener ningún tipo de pérdida. No hay perdible. Y no tiene mayor historia. ¿Vale? Así que nada. Una vez que hayamos visto las diferentes luces, nos saltará a la siguiente parte. Básicamente nos va contando una historia. Nos pasará a la siguiente parte. Y habremos completado el juego completo. Tras haber hecho, creo que son 12 partes diferentes, ¿vale? Ya os digo. Un platino de una hora y media, dos horas, es un ratito bastante importante porque además anda relativamente lento. Así que si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!